¡Hola! Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a esta nueva videocrítica. Y es que hoy vamos a hablar de Blade Runner 2040. El protagonista de esta cinta es el agente K, interpretado por Ryan Gosling, que en una de sus misiones rutinarias como Blade Runner, es decir, retirando replicantes, que son humanos sintéticos, va a desvelar un enigma que le va a llevar a hacerse todo tipo de preguntas acerca de su identidad y de qué hace en este mundo. Y hasta aquí voy a dejar la sinopsis de Blade Runner 2049, porque realmente no quiero meter ningún tipo de información adicional que pueda, pues, destriparos barra aguaros la película. Para empezar, quiero poner en valor sobre todo el apartado sonoro de Blade Runner 2049, y es que creo que es sencillamente brutal. No viví una experiencia así en cines desde hace mucho tiempo, mientras que el apartado visual y estético también están a un nivel impresionante, apabullante, incluso podría decirse de obra maestra. Sin embargo, todas estas cosas buenas que tiene Blade Runner 2049 pueden llegar a verse eclipsadas por una trama que no está del todo bien construida, sobre todo porque no se resuelven muchas de las preguntas que se lanzan al espectador, y aquellas que sí lo hacen, parece que se resuelven por arte de magia. Mientras que los temas que trata esta película son los mismos peor desarrollados que en la original, y que precisamente los nuevos temas que propone tampoco los desarrolla, hace que tengamos una película probablemente preciosa, de las mejores de este año, por no decir la mejor, pero con un mensaje bastante difuso. A nivel de actores, Ryan Gosling, sin hacer un papel horrible, vuelve a enseñarnos su cara de chapata, y Jared Leto, mientras que hace un personaje que yo creo que es súper interesante el de Wallace, pues deciden meterlo el menor tiempo posible en pantalla, no vaya a ser que desarrolle un poco el tema de Dios, y tengamos una película o un tema bien desarrollado. Por último, antes de pasar a la valoración, quiero dejar muy claro que estoy muy harto de que cuando se habla de Blade Runner, haya tanto debate sobre si Deckard o no es un replicante. Deckard es un replicante. Fin de la historia. En cualquier caso, por todo esto que he dicho, Blade Runner 2049 se va a llevar cuatro manos y media. Lo mejor que tiene, precisamente, es su apartado sonoro, estético y visual. Son sencillamente abrumadores y podrían ser calificados de obra maestra. Sin embargo, lo peor que tiene es que los temas que trata o que desarrolla no son para nada innovadores, y los que trata de meter nuevos no acaban de llegar tampoco a ningún sitio, tampoco resuelve preguntas que sí quedaron en el aire de la Blade Runner original, y muchas de las preguntas que te hace la propia película tampoco se preocupa por resolverlas. Hasta aquí la videocrítica de Blade Runner 2049. Me ha costado mucho grabar esta videocrítica, he grabado como 3, 4 o 5. Este libro que tengo yo aquí. Yo, en esta edición, 25... 30 aniversario, perdón. El ojo, que es el espejo del alma, refleja... Son los hologramas humanos. Toda la acción que tiene lugar en Las Vegas. El fuego del prometeo que robó a los... Por eso también os ha llegado muy tarde. Aún así, si os ha gustado, dadle a like. Dejad en comentarios vuestras valoraciones sobre Blade Runner, si lo habéis visto ya. Si tenéis una opinión similar o diferente a la mía. Compartidlo con vuestros amigos si os ha gustado el vídeo. Suscribirse o morirse a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!